El año pasado por estas fechas, la Peña Atlética de Sanse inauguraba los actos conmemorativos de su 50 aniversario con esta exposición de cerca de 500 fotografías que repasan su historia. El pasado 13 de diciembre llegó la fecha esperada y esta peña, formada actualmente por 225 amigos atléticos, cumplía 50 años. Un aniversario que, dadas las circunstancias sanitarias, se ha celebrado con más discreción de la que cabría desear, pero se ha celebrado. Lo importante es que estamos aquí, que nos dio tiempo a hacer algo muy bonito en este año. Su historia nace un 13 de diciembre de 1970, cuando su pasión rojiblanca les llevó a formalizar su situación. Por un grupo de locos atléticos de Sanse que decidieron en algún momento que asociados se estaba mejor y que se podía seguir más de cerca al Atlético de Madrid. Desde entonces han compartido alegrías y penas, sí, pero por encima de todo la emoción de un deporte, unos colores y un escudo, que hoy, como entonces, inspiran toda su actividad. La trayectoria de la Peña es prácticamente la propia del Club Atlético de Madrid. Su seguimiento y demás va acorde a la propia trayectoria del Club. Aproximadamente entre tres y cuatro autobuses solemos asistir a cada partido. Como también ahora intentamos seguir en lo que podemos y cuando podemos al Atlético femenino y estamos orgullosos de la alta participación de la mujer en el fútbol en general y por lo que nos toca en el Atlético de Madrid, que se nos está dando un papel muy importante. Así, asociados, pero sobre todo amigos, han compartido este medio siglo de emociones gracias al trabajo de los primeros fundadores y al lógico relevo generacional que hoy sigue manteniendo viva y muy activa a la Peña Atlética de Sanse, una de las más veteranas de la ciudad. En cuanto a la actualidad de la Peña, somos aproximadamente unos 225 socios de los cuales hay que destacar que hay una notable presencia de la mujer rojiblanca así como también tenemos un gran futuro porque tenemos un elevado número de socios infantiles. Unidos, lógicamente, por el fútbol, su pasión sigue alimentada por el Atlético de Madrid un club por el que harían casi cualquier cosa y del que también han recibido un extraordinario reconocimiento y homenaje. Realmente el pistoletazo del 50 aniversario lo empezamos en septiembre de 2019 cuando el Club Atlético de Madrid nos homenajeó con un acto muy bonito en el Salón de Actos del Metropolitano para conmemorar los 50 años que empezaban de fundación de la Peña Atlética San Sebastián de los Reyes. Para la Peña Atlética de Sanse, 2020 tendría que haber sido un año de celebraciones para el que habían organizado un calendario completo de actividades a realizar mes a mes pero la pandemia de COVID-19 trastocó casi todos sus planes. Es verdad que la pandemia mundial nos ha cortado alas a todo el mundo con todas las programaciones que teníamos preparadas. Sí les dio tiempo a disfrutar el día de su aniversario de la fachada del Ayuntamiento de Sanse iluminada con sus colores y de la mención de honor con la que el Ayuntamiento les reconocía un año antes en la Gala del Deporte. San Sebastián de los Reyes para el Atlético de Madrid es una ciudad muy importante puesto que aquí hay muchos aficionados que son del Atlético de Madrid y yo creo que cada día va a haber más. Y sobre todo es muy importante porque aquí tenemos una peña y ha sido un placer y un orgullo poder entregarles este reconocimiento del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a esta magnífica y maravillosa peña que ya tiene 50 años. También antes del confinamiento les dio tiempo a organizar esta exposición fotográfica con cerca de 500 instantáneas aportadas por los socios. En ellas se recoge toda la historia de estos 50 años. Y también para reunirse en la cena de aniversario un mes después. Y a la larga ha sido el momento, el último momento en el que hemos estado todos los socios juntos. A partir de ahí el coronavirus cambió todos sus planes y tuvieron que cancelar desde un cineforum y charlas coloquio coincidiendo con el 8 de marzo, Día de la Mujer, hasta el Espacio Cultura en Rojiblanco por el que iban a pasar distintas personalidades de la cultura vinculadas al club o un programa dirigido a personas mayores con problemas de memoria que iban a hacer en colaboración con la Asociación de Leyendas del Atlético de Madrid. Pero no, no se quedaron de brazos cruzados. Hubo que empezar a desarrollar actividades adecuadas a la situación en la que estábamos viviendo. Además de seguir colaborando con el club y de lanzar diversos concursos infantiles de relato y dibujo por medios digitales, en junio también organizaron una recogida de alimentos solidaria destinada al comedor social de la Hermandad del Cristo de los Remedios. De la que también me siento orgullosa porque los socios de la peña aportaron su gran granito de arena. Y así continúan, activos, solidarios, apasionados y fieles a sus colores, prometiendo dar guerra desde la peña aldética de Sanse al menos durante otros 50 años más. El sueño y el objetivo que tenemos ahora mismo es seguir colaborando para que dentro de 50 años se pueda celebrar los 100 años de la fundación de la peña. Ahora bien, nosotros tenemos una filosofía mágica que es el partido a partido y actualmente es lo que nos lleva cada día a levantarnos y a pensar en positivo. Así es que gracias a todos los que habéis hecho que el 50 aniversario de la peña Atlética San Sebastián de los Reyes sea tan importante y va por ustedes, rojiblancos. ¡Gracias!